El día de hoy voy a hacer un mismo dibujo en 30 minutos, 3 minutos y 30 segundos. Bueno amigos, comenzamos con el de 30 minutos y estamos haciendo a Pinocho de Guillermo del Toro que salió este año. Pero bueno, comencé primero haciendo un boceto lo más rápido que pude y después apliqué una capa base con un marcador de color café. Y ahora estoy agregando todos esos detalles de luces que tiene y esa textura de madera que creo que me ha quedado bastante bien y estoy contento con el resultado. Pero bueno, ahora sí pasamos al dibujo de 3 minutos y esto ya es muy poquísimo tiempo como para hacer un dibujo tan detallado como este. Así que hice el boceto lo más rápido que pude y ahorita prácticamente estoy dibujando de nuevo todo el boceto pero aplicando sombras y luces. Pero bueno, ahora sí pasamos al de 30 segundos y 30 segundos es imposible hacer un buen dibujo pues solamente puedo hacer el boceto a lápiz. Pero bueno, este fue el resultado. Coméntame cuál te gustó más, si el de 30 minutos, 3 minutos o 30 segundos. ¡Gracias!